Pues mi nombre completo es Consolación Covadonga Bejo Pérez. Nací el 2 de septiembre de 1927 en Caloca. Caloca es un pueblo de pocos vecinos, pero gracias a Dios siempre vivíamos muy unidos. Siempre había alguien que a mí por lo menos me tenían así un poquitín porque yo ya lo ven. Chicas hoy ahora, pues entonces ¿cómo se diría? Y siempre esa cría, eso, me trataban de niña aunque tuviera ya veintitantos años. Pero bueno, siempre había muy buena gente, muy buenos. Tengo buenos recuerdos de aquellas personas. No sé si ustedes habrán oído hablar del Ines Bejo. No, la panderetera de Caloca murió hace poco. Era mi mejor amiga. Esa medía otro tanto de lo que mido yo, pero siempre andábamos juntas. Después murió otra hermana de ella. También éramos muy amigas. Y tuvimos una maestra buenísima. Ya para mejor imposible. Porque en casa ellos se marchaban al trabajo. Y a mí me dejaban durmiendo. Pero yo me levantaba y me marchaba a la escuela. ¿Cuántas veces el marido de la maestra que había entonces me cogía con una toquilla, me volvía y me llevaba a casa? Dice, tenga, aquí le traigo la cría que apareció ahí en la escuela. O sea, yo ya tenía, yo creo que ya nací con esa idea. Cuando tenía que cuidar el ganado y no podía ir a la escuela, porque ella me daba, ella me daba, le decía, bueno, ¿qué lección me toca hoy? Porque mire, tengo que ir con las vacas. Ahí no hay más quien vaya que yo. No te preocupes. Así que yo estudiaba allá, en el monte. Muchas veces. Y una vez me dijo, mira que preparé para que dijeran los niños unas poesías, pero para ti no te preparé ninguna porque ya tienes tú bastante que hacer. Dije yo, bueno, pues si quiere, le recito una que acabo de aprender. Y no tuve más que hacer, que decirle, el ama de Gabriel y Galán, echó manos a la cabeza. Dice, muchacha, muchacha, pero es posible. Pero no me digas. Bueno, estaba con las vacas. Las vacas estaban paseando tranquilamente. Y yo pues estaba dándole al majín y al libro. No, no, no llevaba la costura por si acaso perdía la aguja. No sé, una vez lo llevé para hacer punto. Y perdí una aguja. Y bueno, dijo, mi madre me va a reñir, no sé cuánto. Dirá, pero qué anduviste haciendo. No, es que además mi abuela decía que yo había nacido con muchachos. Dice, esta cría, yo sabía manejar todas las herramientas que tenía mi abuelo. Así que tuve que hacer de todo. Pero llegó un tiempo que la maestra les dijo a mis abuelos, es una pena que esta niña no vaya a estudiar. Sí, sí, fui. En casa me podía haber quedado. Porque resulta que había allí uno que yo no sé qué pintaba allí. Creo que no sé cuánto hacía que estaba estudiando y no sabía, no sacaba un aprobado para nada. Pero empezó a ponerme papeles en la espalda. Paleta de pueblo. Se vende esta burra. O sea, había otro más pequeño. Aquel era un chavalín, el pobre, que se ve que no tenía madre ya. Y iba una hermana con él a llevarle a estudiar. Y aquel le decía, pero ¿por qué le pones esos papeles? Esa por lo menos estudia. Y por lo menos sabe contestar a todo lo que le preguntan. Te podría dar vergüenza. Le ponía... Bueno. Con eso yo... Sí, sí, bien. Yo bueno que estuve allí. Todas las notas eran buenas. Pero cuando dieron las vacaciones... Yo dije, yo no vuelvo allá. Yo tengo que cuidar a mi abuelo. Primero me cuidó él a mí. Y me quedé en casa. Un día mandaron... Porque la maestra que yo tenía, pues estaba allá en Ampuero. Y mandaron una señora maestra... Que la pobre... Era viuda y tenía dos niñas. Y llegó... Y le preguntó a mi abuela... ¿Y ahora qué hago yo? Si tengo dos niñas pequeñas... ¿Cómo me voy a...? Si hubiera quien... Dice, bueno, pues... Aquí esta muchacha... Algo... Pregúntele usted a ver... Si sabe algo que valga... Para que vaya ella a hacer de maestra. Y allí estuve haciendo de maestra... Hasta que le mandaron otra... Ya más hija. Porque ella dio la queja de que... De que no podía estar allí. Porque tenía las hijas pequeñas. El marido ya había muerto... Y con eso la pobre mujer... Eso... Paraba allí en mi casa... Y comía allí todo eso... Bueno... Agradecidísima. Así que estuve dando clases. ¡Ay! Mi madre trabajaba. Iba... A cardar lana. Todos querían que cardara ella la lana. Porque luego se hilaba bien. Y mucho cardó. Y iba con otra... Señora que también... Sabía cardar. Iban por los pueblos. Y en poblaciones... En poblaciones estuvo mucho... Y claro, tenía que... Y... Mientras... Pues... ¿Quién tenía que atender... Si había un par de vacas... Que parte del tiempo... No eran nuestras? Eran a medias. A medias lo que... Eso... Nosotros tomábamos leche... Y todo eso... Pero... Para venderlos... Las crías... Los ratos... Fui yo... Varias veces. Voy una vez... Llevaba una... Una jatuca... Y viene... Un padre y un hijo... Y vienen a comprármela. Les dije... Lo que pedía por ella... Y dice... Bueno pues... Lo llevamos... Digo... Tengan cuidado... Agárrense bien... Porque nada más... Deje de verme a mí... Se les escapa... Un huevo... Se reían... A nosotros... No se nos escapa... Poco más... Que de aquí al pontón... Y que vuelve la pobre jata... Corriendo... Con el ramal arrastrando... No hago más que agarrar el ramal... Hacer así... Y la pobre jata cayó patas arriba... Y se queda... Era un... Señor ya mayor... Y un hijo mozo... Se quedan así... Y dice... Ay... La cría esta... Pero vaya... Que tiene... Y yo... Pero si es que los dagarte... Digo... No te dije que se te escapaba nada más... Dejara de verme... Pues ahí lo tienes... Y fui... Tres o cuatro veces... A una feria cervera... Allá con todos los hombres y las vacas... Saltando cerraduras... Porque se nos metían a los prados... No, no... Una vida... No había más... No había mozos en casa, no... Los hermanos de mi madre... Estaban trabajando en los montes... Y con eso... ¿Quién tenía que hacerlo? La niña... La niña... Porque... Yo era la más... Bueno... Cuántas veces me tiraron en cara... Mira... Porque yo siempre andaba entre los críos... Y me dice una... Cuida, cuida... Los críos de las vecinas... Que los tuyos no te van a mear el mandil... Claro... Yo iba con todos los niños... Todos me querían... Pero guay... Mira... No me las regaló nadie... Bajé... A aprender algo a coser... A potes... A ofedo... Y allí... En aquella casa... Era... Aquello... Era una finca... De... De... De unos... De unos de allí... De Ojedo... Pero en el invierno... Se iban a Santander... Y dejaban... A un... Viejo... A un señor Gamayor... Las otras muchachas que estaban cosiendo me decían... Ahí viene tu abuelo... Oh... Mi abuelo... Mi abuelo... Estancadoca... Con eso... Un día me dice él... Oye... Tengo... Tengo más hijos... No creas que... Que es sólo el que viene aquí... Que... Me daba igual a mí... Como yo... Me trataban siempre de cría... Así seguía... Yo... Yo no tenía idea de moja... ¿Para qué? ¿Para qué? Y allá... Después que ya dejé de bajar a coser allí... Y... Un día me dice uno de ellos... Oye... Te voy a presentar a un hermano... Ya... Así me quedé... Y me presenta... Al que luego fue el marido... O... Decía yo... Porque yo no... Yo no pensaba en los mojos... Yo... Yo tenía la idea de que siempre iba a ser una niña... Pero este parece que... Lo pensó de otra manera... Y cuando yo bajaba a Potes... Pues eso... Se me acercaba... Y me... Saludaba muy atento... Y... Pero yo decía... Hasta que ya un día... Ya... Se pone más... Serio... Y dice... ¡Oh! Pero... Allá el otro hermano de él... Empezó a... A animarle más que estaba... Y ahí llegamos... Por cierto... Un día que... Nevaba... Casi... Casi... Casi si me descuido... Tengo que... Casarme las vascas... Sí... Porque había nieve... Pero bueno... Vino... Unos cuantos de la familia mía... Que vivían en Reynosa... Y estaba también en la boda... Uno que... Uno de Potes... Que... Que era... Juez... O no sé qué... Que tiempos... Que tiempos... Y aquí estoy... Después... Cuando vine aquí... Me encuentro... Que había trabajo a Manta... Cuando la guerra... Cuando la guerra... Sí... La escuela... Lo hicieron... Cuartel... La iglesia... Y la ermita... Lo destrozaron... Todo... Todo... Allí cogían las imágenes... Las ponían... Sobre un tajo... Y con un hacha... Las hacían astillas... ¡Ay, señor! Y los niños viéndolo... Sí... Una vez... Le dan a una de las imágenes... Y saltó... Era... Una imagen guapísima... Saltó... Lo que es la cara... Nada más... Y va y le dice... Un miliciano... ¡Apañas a Virgen! Que a lo mejor... No encuentras... Otra... Con burla... ¡Ay, ay, ay! Y claro... En casa nos decían... Huir de ellos... Porque los habrá... Los habrá buenos... Y los habrá malos... Es verdad... Que lo sabía de todo... ¿Y qué pasaba? Por la noche... Después que tocaba en silencio... En mi casa... Se rezaba el rosario... Si nos llegan a apañar... Pues sí... Mi abuelo... Cogía el rosario... Apagaba el candil... Y allí... Todo el mundo a rezar... Que Dios nos ampare... Porque no vamos... No vamos a saber... Ni lo que va a pasar... Porque habían dicho... Que antes de entregar al pueblo a... A... Del otro bando... Le quemaban... ¡Ay! Y ahí nos tienes... Sacando cosas una noche... Y llevándolas allí a una huerta... Y durmiendo allí... Durmiendo no... Esperando a que nos quemaran el pueblo... Porque nos... Prometieron eso... Que antes que cogieran... Los de Franco... El pueblo... Le quemaban... O sea que... Bueno... Yo tengo... Tantas cosas metidas acá... Pero vaya... Salimos... Salimos... Y seguimos... Y... Eso estuvo muy gracioso... Teníamos un burro... Y viene un miliciano... Y dice que... Que... Tiene que llevar el burro... Pero... ¿Cómo va a llevar el burro? Si mi abuelo... Ya está muy torpe de las piernas... Y... Y gracias al pobre animal... Que le lleva... Pues... Le llevó pa piedras luengas... Bueno... Y después venía uno... Pondeando... Lo valiente que era... A los otros... Les echamos un saco de arena... Y al vuestro... Le ponemos tres... Y todavía... Bueno... Ahí... Pa acabar de fastidiarlo... Pero... ¿Qué pasó? Que un día... Sin más ni más... El... El burro ya... También... Y eso que los animales dicen que no piensan... ¡Oh! Se escapó... Se les escapó... Y vino al pueblo... Y antes de llegar al pueblo... Allí cerca de la escuela... Tocó la cornita... Todo lo que le dio la gana... Y salió todo el pueblo... Dice... ¡Ay! El burro de casa del tío Jacinto... Que vino... Hasta... Hasta los vecinos... Se pusieron contentos... Me le meten en casa... Y al poco... Viene un miliciano... Que dice... Que tiene que llevar al burro... Y dice... ¡Eh! Primero me llevas a mí... ¡Ah! Eso sí que no... A ver... Tenid cuidado... Mira... Es más listo que vosotros... Y el burro se quedó en casa... ¡Hala! ¡Vaya hombre! Estaría bonito... ¡Ay madre! ¡Ay! ¡Cuánto pan... Nos... Querían hacer comer! Si... Si lo amasaban con las barreduras del molelo... Encontrabas... Ni las gallinas lo comían... El pan de racionamiento... No, no... Porque si hacías así... Igual encontrabas allá... Los rabos de un ratón... ¡Oh! Había que entregar el trigo... Pa' que los señoritos... Comieran pan blanco... Y todavía se quejaban... ¡Mmm! Pero que hacía mi madre... De la poca harina... Que... Que quedaba... Cocía un caldero de patatas... Las estrujaba bien... Las amasaba con aquella harina... Le ponía la levadura... Como a... Eso... Y sacaba un pan... Que te chupabas los dedos... Y decía allí una vecina... ¡Pero qué arte os dais vosotras! ¡A comer pan blanco! ¡Pero si no nos quedó más que una taleguca de harina! ¡Que lo otro como hubo que entregarlo! Si nosotros tuvimos que entregarlo... O nosotras... También... Pero... Pero de aquello poco que quedó... Se lo amasaba con patatas... Y sacaba un pan que te... ¡Buah! Hay que aprender muchísimo... Cuando... Cuando las cosas vienen... Torcías y mal... Hay que aprender... Pero como... Así que le endurecen a uno hasta... ¡Oh! Hasta el alma... ¡Ah! Después aquí en esto de la iglesia... Que lo llevaban... Unas cuñadas mías... Pues no estaban... O no sé qué pasó... El caso es que... Había un sacerdote... Dice... Oye... Pues ahora podías tú... Bueno... Pues así empecé... Y lo primero que hice fue... Que aquí debe estar... De esta iglesia que aquí ves... Allá por el 900... Levaniegos y andaluces colocaron sus cimientos... Hay quien dice que son mudas... Que no nos hablan las piedras... Yo digo que sí nos hablan... Si sabemos comprenderlas... Algunas muy bien talladas... Que están dentro de esta iglesia... A mí me han contado historias... Y alguna que otra leyenda... Dicen que fue don Alfonso... Que era conde de Leveña... Y su esposa doña Justa... Los que mandaron ponerlas del modo que ahora las vemos... Todavía firmes y enteras... A pesar de que mil años largos... Puestas aquí llevan... Mozares los llamaron a los arcos que ellas forman... Corintios los capiteles... Y de acanto son las hojas... Sujetas por un dibujo que de trenza tiene forma... Prerrománico asturiano... Lo llaman cuando lo nombran... Y sobre firmes pilares... Pues eso lo estoy escribiendo allí... Después de subir del cementerio... De segarle... Y quitar la hierba... La poesía de los árboles... Pero esta es de... Ignacio Abella... Me dio este libro... Pero puso... Esto mío... Covadón Abejo... Cantabria... 1926... Relámpagos y truenos acompañan al tejo en su agonía... ¿Quién destrozó aquel árbol milenario... En noche negra y fría? Luchó por descenderse... Más no pudo... El vendaval furioso le azotaba... Su voz pidiendo ayuda... Y hace tiempo... Ni en esa triste noche fue escuchada... ¿Cuántas veces sentada ante tu tronco... Comparé tu tristeza con la mía? Quiera Dios que al igual que el ave Fenis... De tus cenizas... Resurjas algún día... Esto se lo dediqué yo al té... Solía hacer las labores del campo... Acompañada de libros... Yo llevaba con las vacas siempre libros... Mi abuela decía... Esta muchacha... No va a aprender ni a enhebrar una aguja... Dice su marido Emiliano García... Que a los cinco años ya sabía leer... El periódico... Y que podía haber estudiado... Todo lo que se le pusiese delante... También hilaba... Pero no cardaba... Porque mi madre me decía... Que estropeaba las caldas... Tiene dos hijas... Y dos nietos... Un chico y una chica... Sus primeras poesías... Las hizo un caloca... En una boda... ¡Ja! ¡Ah! Las poesías de las bodas... Me las cargaban a mí... O sea... Yo no cantaba... No canté más que una vez... Pero... ¿Sabe por qué? Porque... Porque me insultaron... Estaba en una boda... Que yo no estaba en cuenta de ir... Había ido a otras cosas... Pero no... No sabía que había una boda... Y entonces... Me vio la novia... Y me dijo... Y dice... ¡Ay, Covadonga! Por Dios... Pero cómo se olvidó que... No, hija mía, no... Si yo vengo... A pedir... Un prau... Para segarle... Porque ya estoy harta de segar... En todos los riberos... Porque teníamos pocos praus... Bueno... Pues... Tienes que ir a comer... Pero cómo voy a ir a comer... Mira cómo vengo... No importa... Y estaban... Es como si estuvieran los... Mozos y mozas... Fuera y... Y el comedor era esto... Y empieza una a cantar... Está... Está don fulano de tal... Y doña fulana de tal... Y no... O sea... Empezó a... A contar... Todos los que habían venido a la boda así... Poco importantes... Y está también Covadonga... Que parece un garrafón... Y espera un poco... Es la única vez... Que he cantado, eh... Lo que le digo a esa moza... Prefiero ser garrafón... Y no el trapo que se llevaba... Delante en la procesión... Los mozos... Empezaron a aplaudir... Pero no veas... La llamé pendón... Así... Con mucha gracia... Toma... Pues es la única vez... Que he cantado... Es muy crítica... Con el significado... Que suele otorgarse... A la palabra amor... El amor es algo más grande... Es algo más serio... Para ella tiene que ver... Con la voluntad... De compartir las responsabilidades... Por eso... Me acordé... De mis vacas... Y decidió... Dedicárselo a ellas... El cura que tuvimos... Hace unos años... Le regalaba una copia... A los que se casaban... Hombre y mujer... Que se casan... También deberían pensar... Que al igual que esta pareja... De un carro... Habrán de tirar... Mirando siempre adelante... Sin volver la vista atrás... Pues se pusieron el yugo... Por su propia voluntad... Es que... No sé cuántas veces... Me pidió este cura... La dichosa poesía... Y total... Se fueron a separar igual... No le hicieron caso... Pero hay que tirar pa' delante... Y unidos... Y no este cuento que... Pareja que se desunce... Por coyundas mal sujetas... Lanza el carro al precipicio... Y la carga a hacer puñetas... Así... Pues claro... Yo soy así... De... De castellana... El haya del cotellillo... El haya del cotellillo... Un haya... Que está... En un... En un lugar... Increíblemente... Secano... Y es el primero... Que le sale la hoja... Por qué se viste de verde... Al llegar la primavera... Entre todas las del monte... Ella siempre la primera... Se dice que antes que árbol... Era... Fue una moza placentera... Y un galán muy pillo... Y cuco y falso... La pretendiera... Y la pidió que un vestido verde... Siempre se pusiera... Y allá primeros de abril... A recibirle saliera... Pero el mozo no llegó... Y ella siempre en primavera... Vestido verde se pone... Y allí plantada la espera... Serán gotas de rocío... O son lágrimas de duelo... Lo que algunas veces cae... Desde sus hojas al suelo... Allá por el mes de abril... Se oye cantar al cuclillo... Y entonces suspira y llora... El haya del coterillo... Sé que sentiste debieras... Más orgullosa que triste... Porque en vestirte de verde la primera... Siempre fuiste... Eso se me ocurrió... Dos, tres, cinco... Tiene que ser fuerte... Cáles... Tiene que ser fuerte... O sea... Tiene que ser fuerte... Tiene la luz...